Pasando rápidamente a otra información, el Consejo Superior Universitario y Estudiantes por la Autonomía de la Universidad de San Carlos acordaron una comisión de seguimiento a la reforma de dicha casa de estudios. Sin embargo, aún es incierto si mañana se abrirán o no las puertas. Desde tempranas horas, los 44 miembros del Consejo Superior Universitario se reunieron para estudiar el documento que el rector Estuardo Gálvez presentó. Contiene reformas a la Ley Orgánica de la Trigentenaria. A las 11 de la mañana, la Agrupación Estudiantes por la Autonomía se integró a la reunión, interesados en que autoridades universitarias cumplan los convenios firmados hace dos años. Para restituir los derechos estudiantiles, el proceso democrático que debe llevar la Asociación de Estudiantes Universitarios y las asociaciones estudiantiles en general, y conflictos que existen en económicas con planes de repitiencia mal aplicados, estamos pidiendo que se nombre una comisión para integrar la reforma al plan de promoción y evaluación docente. Eso sigue siendo los puntos, el 5% universitario que le corresponde a la Universidad del presupuesto de la Nación, que se convoque una marcha cada vez que se vaya a exigir el presupuesto del Congreso de la República, ya que hoy por hoy estamos recibiendo menos del 2.4% del presupuesto que le corresponde a nuestra gloriosa institución. La universidad está abierta al diálogo, afirmó este funcionario, al precisar que se ha resuelto la mayor parte de peticiones por EPA. Lo que nosotros estamos haciendo es realmente las peticiones que son atendibles, atenderlas como corresponde, siguiendo la legislación universitaria, las normas y los procedimientos que están establecidos. Pero sí lo que consideramos que se puede resolver, que es razonable, pues en vía de eso está el Consejo Superior, asumiendo ese compromiso de responsabilidad que le corresponde como parte de la Universidad de San Carlos, como autoridades y sobre todo el Consejo Superior como máxima autoridad con la comunidad universitaria. Seis horas bastaron para aprobar la reforma a la ley orgánica. Según el rector Estuardo Gálvez, ahora los estudiantes tendrían que tener la sensatez de dejar libre la universidad, que continúa cerrada, atrasando las pruebas de conocimientos básicos para 25 mil aspirantes a sancarlistas. Por una Guatemala en paz, es Lima y Garejo.